Bueno, pues imagínate, estamos a un paso de la fase final, lo jugamos aquí en casa a partido único, con una ilusión y unas ganas tremendas. Sabemos que nos enfrentamos a un grandísimo rival que tiene las mismas aspiraciones que tenemos nosotros, que son las de pasar a esa fase final, pero bueno, nosotros tenemos que jugar con ese factor campo, con esas ganas que tenemos que salir desde el principio y saber que la Copa siempre ha sido una competición que se nos ha dado muy bien, con lo cual creo que están todos los ingredientes para mañana poder hacer un partido bueno, un partido perfecto para poder hacer algo histórico como sería el pasar a esa fase final de la Copa de la Reina. Por una parte, lógicamente, estamos muy jodidos porque creo que por lo visto en los 90 minutos del partido contra Real Madrid el resultado no es demasiado abultado o no es justo y eso creo que es positivo también, que a las jugadoras les duela cuando se tiene un resultado tan abultado. Y por otra parte, pues creo que por el juego desplegado y porque hicimos muchas cosas bien, sí que es verdad que defensivamente cometimos errores que no se pueden cometer en primera división y menos contra rivales de la entidad y del potencial de Real Madrid, pero también sabemos que hicimos muchísimas cosas bien en cuanto a juego, con lo cual tenemos claro dónde tenemos que corregir los errores y dónde tenemos que potenciar las virtudes que tenemos, que también son muchas. Al final, el partido de aquí se decide por un detalle a balón parado y allí sí que es verdad que hubo un partido en que en una primera parte, 60 minutos, donde estuvimos bastante igualados ambos equipos, pero en los minutos finales, debido también al cansancio que arrastrábamos y las dimensiones del campo que no estábamos acostumbrados, pues tuvieron unos minutos los que estuvieron finales. De cualquier forma, creo que será un partido diferente a los dos partidos que han sido en Liga, pero también creemos que será un partido completamente igualado, que se volverá a decidir por detalles que esperemos que esta vez se caigan de nuestro lado, sabiendo también que es un equipo que está muy bien trabajado por su entrenador, por José Herrera y que tiene futbolistas muy diferenciales, que estamos seguros que en partidos como este, pues darán su mejor versión. Con lo cual, pues creo que se prevé un partido muy competido, un partido muy duro, un partido muy físico y un partido en el que tenemos que intentar dar lo mejor para poder hacer historia y pasar a la siguiente ronda. Tenemos, sí que vamos a contar con todas las jugadoras disponibles, pero también es verdad que tenemos muchas jugadoras pues con sobrecarga, porque jugamos hace prácticamente dos días, porque tenemos jugadoras que vienen arrastrando molestias de ya varios meses, y vamos a ver finalmente por qué once nos decidimos. Lo que está claro es que tenemos que decidirnos por un once en que las jugadoras que salgan al terreno de juego estén al 100% y puedan dar el todo. Tenemos una plantilla creo que amplia, donde si hacemos cambios en el once o hacemos rotaciones, no se van a ver afectadas en cuanto al rendimiento que está ofreciendo el equipo.